Te cuento que es el sexto congreso, como bien acabas de mencionar, y además tiene un dato importante que es el primero virtual. Las cinco ediciones anteriores las habíamos hecho en forma presencial y para nosotros es todo un desafío poder hacerla la primera vez en forma virtual, lo cual es muy interesante y motivador por todo el aprendizaje que eso nos va a dejar en definitiva. Este sexto congreso definimos para esta vez la temática de Estrategia 360, la era omnicanal, así se llama comercialmente, fue lanzado así el congreso este año, y vamos a tratar de abarcar la temática justamente de la omnicanalidad con la que cuentan las empresas y también los consumidores, porque es algo justamente bidireccional, digamos, para comunicar, para publicitar, para conectarse con sus clientes. O sea, hoy una empresa, sin importar el tamaño, a diferencia de décadas anteriores o de eras pasadas, cuenta con una omnicanalidad muy importante para llegar y para recibir clientes, digamos, para llegar a los clientes, para recibir sus comentarios, para hacer o generar venta, para generar canales nuevos de comercialización. Por decirte, hoy se mezcla el offline con el online, digamos, entonces la idea es a través de diferentes disertantes tratar de generar, generar, mejor dicho, volcar conocimientos y experiencias de estos disertantes de alguno de estos canales, ¿no? Vamos a tratar de que esos disertantes integren su conocimiento y lo puedan transmitir a la audiencia, digamos, ¿no? O sea, la idea es tratar, como te digo, volcar conocimientos acerca de esta omnicanalidad que está presente hoy en la comunicación. Nosotros vamos a tener ocho disertantes, entre ellos vamos a contar con varias empresas muy renombradas y de hecho multinacionales en algunos casos. Vamos a tener empresas como Google, como Porter Novelli, como Hewlett Packard, de Argentina Molinos Ríos de la Plata, otra empresa de Buenos Aires que se llama Hypno, y casos locales, que también va a estar representada la provincia en dos empresas muy emblemáticas que son Plastimí, Valerio Oliva, Madera. Así que, digamos, la cobertura en cuanto a espectro de disertantes y de audiencia respecto de esos disertantes es muy amplia. Solo por nombrarte, no sé, Porter Novelli es una de las empresas más importantes de relaciones públicas a nivel mundial. En ese caso vamos a contar con Aldo Leporati, que es el gerente general de la empresa, que nos va a hablar de la infoxicación y cómo juegan, mejor dicho, las fake news a las marcas. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, se va a abarcar el espectro del canal que tienen las empresas a través de prensa, digamos, cuando utilizan la prensa como canal de comunicación, ya sea para enviar algo hacia su comunidad o para recibirlo. Cómo juegan estas fake news famosas que se están poniendo tan en boga últimamente, digamos, y cómo repercuten las marcas. Del lado de Hewlett Packard, por ejemplo, Sebastián Llorino, que tiene la parte de packaging que lanzó Hewlett Packard a través de una empresa que se llama Indigo. Cómo juegan el packaging dentro de la comunicación visual de la marca. Entonces, solo por nombrarte dos cosas, digamos, después lo que va a hablar Google, lo que va a hablar Molinos Río de la Plata, etcétera. Entonces, interesante escuchar a estas personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Y, bueno, la idea es que la audiencia incorpore o aprenda o pueda preguntar, inclusive, a los disertantes cualquier duda que tengan. Vamos a hacerlo, la primera vez, como te decía, que lo vamos a hacer en forma virtual. Lo vamos a hacer a través de la plataforma YouTube Live, para lo cual, digamos, estamos aprendiendo también todos desde la asociación a amigarnos con la plataforma para que salga realmente de una forma súper profesional. y para inscribirse, simplemente los interesados tienen que entrar a nuestra, buscarnos en las redes sociales o en nuestra web, que es www.amk.com.ar y ahí está toda la información de cómo inscribirse. Y hay diferentes modalidades, desde entrar a Ebenray, que ya está armado el evento del Sexto Congreso, y inscribirse por ahí.